El cantante español compartió una imagen a sus fans, donde aparece abrazando a la venezolana, ambos vestidos de novios. Foto tomada de Instagram, el cantante español David Bisbal compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram de su boda secreta. Al parecer el cantante contrajo nupcias con la actriz venezolana Rosana Zanetti, ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta, romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con ustedes, escribió Bisbal en la red social. SHRLYN revela su atracción por Yolanda Andradin. La foto Zanetti aparece con un vestido de novia blanco y David Bisbal con un traje azul del diseñador Herve Moró. Recordemos que Bisbal anunció en enero que se había comprometido con la actriz. Tras dos años de relación, en abril del 2017 se llegó a publicar la fecha y el lugar de Almería donde supuestamente se habrían casado. El parecer, en aquella ocasión solo se habían limitado a registrarse como pareja. Optima. ¡Suscríbete al canal!